Sí, sí, gracias a Dios ya se terminó la parte de lo que era el trámite de la inscripción y todo lo que correspondía y también la otra parte que era lo de la lesión. Las dos cosas salieron de la mejor manera, contentísimo, agradecido con Dios, con la vida, con todas las cosas buenas, las personas buenas que me encuentro acá y sé la responsabilidad que tengo. No siento ninguna presión, siento responsabilidad de devolver lo que se me ha dado acá, que es el respaldo en el momento tan difícil que estaba pasando. Ángel, ¿siento alguna? Pues ya todo normalizado, ¿alcanza para la primera convocatoria para enfrentar a Shell? Sí, ya, como le digo, ya todo bien, contento y nada, esperar nada más que me den algunos minutos. Si vienen partidos bravos en un plantel que es rico y que hay que ganarse la posición en la cancha, Ángel. Sí, claro, es una competencia grande, tanto contra los otros equipos como en el mismo plantel, entonces creo que eso me va a hacer crecer como futbolista y como persona. ¿Petido ya en lo que quiere el profesor, sin duda alguna? Sí, claro, igual estaba afuera, pero siempre pendiente de los trabajos y de las indicaciones en la parte táctica del profe, entonces ahorita igual, no es lo mismo verlo de afuera que ya estar ahí en la cancha haciendo las tareas, pero creo que poco a poco se va a ir dando también las cosas.